la merece, y al no darles el valor que la palabra de Dios merece, pues deja de ser una ley en nosotros. Pero la palabra de Dios es ley, y si es una ley, pues hay que vivir por ella y cumplirla. Y veíamos la semana pasada, el viernes pasado, los enemigos del sembrador, fíjese. Y el viernes pasado veíamos que Dios tiene enemigos, que tu alma tiene enemigos, y dice la palabra del Señor que los enemigos del hombre son los de su propia casa, todo eso lo hablamos, todo eso lo hablamos. Pero yo quiero llevarlo hoy, quiero llevarlo, porque dentro de la enseñanza bíblica, el sembrador habíamos establecido, representa a Jesucristo, como sembrador de la palabra, representa a todo pastor, todo ministro que está sembrando la palabra. El terreno, pues somos nosotros, nuestra alma. La semilla es la palabra de Dios, pero existen enemigos. Los que conocen un poquito el campo, yo no sé cuántos de los que están aquí, tuvieron la bendición de ser parte del campo. Allá nuestros padres sembraban la milpa, ¿sí entiende la palabra milpa o maíz? Nuestros padres sembraban la milpa, y después de tres días de que se sembraba la milpa, cuatro días, empezaba a brotar aquella milpita. Pero los que conocen esto saben que cada milpa, encima de la primera hojita que va saliendo, va montado el cascarón del maíz. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Frijol, maíz, va ahí, va saliendo. Y existen unos animales que en su pueblo se llaman sanates quizá, cuervos, pero no son cuervos, son sanates. ¿Sí conocen la palabra sanate? No sanate, sino sanate. ¿Ok? Que son dos palabras diferentes. Y esos sanates, esos sanates, eran encargados de arrancar la semilla de maíz, la semilla de frijol, que se pegaba en la primera hojita que iba saliendo, pero cuando arrancaban la semilla, se arrancaban la milpa o se arrancaban la plantita. Entonces, nuestros padres, pues nos mandaban a cuidar la milpa. Y de niños uno decía, pero pues ¿qué le vamos a cuidar la milpa? Pues si ahí van haciendo. Pero ellos decían, no, la milpa está bien, pero que ningún sanate, que nadie se acerque a ellos, porque nos arrancan la milpa, lo que nosotros sembramos. Y dice que cuando uno entiende un poquito el trabajo del campo, puede entender esta parábola, esta enseñanza de Jesús. Entonces podemos ver nosotros que tenemos al sembrador, tenemos la semilla, tenemos los diferentes tipos de tierra, tenemos los que están recibiendo esa semilla. Pero hoy quiero llevar lo siguiente, hijo, por favor, fíjese que en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 24 y 25, dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando nosotros entramos al verso 25, dice, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Yo quiero hablar de esto hoy. Los enemigos del sembrador, dígale al que está a su lado, Dios jamás va a sembrar mala semilla. ¿Está de acuerdo? Dios sembró buena semilla en cada uno de nosotros. Pero a pesar de que Dios sembró buena semilla en cada uno de nosotros, existe un enemigo que es primeramente enemigo del sembrador, enemigo de lo sembrado y enemigo de la tierra, que es usted, que soy yo. ¿Qué hace, dice el enemigo? Dice, mientras los hombres dormían, vino el enemigo, sembró cizaña, ¿y qué hizo? Y se fue. Y dentro de todo, todo este caminar glorioso, muchas veces el enemigo se encarga de sembrar cizaña en los corazones. El enemigo, dígale al que está a su lado, el enemigo solo siembra cizaña y se va, porque sabe el resultado que produce la cizaña. Nosotros, nosotros sembramos semilla y hay que estar cuidándola, pero el enemigo no cuida, el enemigo siembra y se va, porque sabe el resultado cuando la cizaña ya fue sembrada. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces yo quiero llevarlo. ¿Cuál es el resultado de que los hombres se duerman? ¿Cuál es el resultado de dormirse en este caminar? Allá en su pueblo hay un proverbio que dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? O amanece en sartén, depende de qué pueblo venga usted. Pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Es difícil, es difícil que la corriente se lleve al camarón porque es un animal que vive en el lago. Pero, ¿qué tal se amanece en sartén? Ahí sí que ya cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, quiero llevarlo, quiero llevarlo, le digo, siguiente hijo, por favor, el resultado, el resultado de dormirse. Y por favor, aclaro rápidamente, estoy hablando en términos espirituales, no vaya a decir, pastor, entonces hay que estar despierto todo el tiempo, espiritualmente sí, ¿cierto? Espiritualmente sí, pero físicamente hay que dormirse para que no diga, y entonces, ¿cómo le hacemos? No, espiritualmente no podemos dormirnos, ¿por qué? Porque cada que un vaso, cada que un cristiano se duerma espiritualmente, las consecuencias van a ser desastrosas. Así es que, dígale que está a su lado, no se puede dormir. En la nave, pues, dése su roncada, si quiere, ahí cuando esté roncando alguien le mete el codazo, pero espiritualmente no se puede dormir. Entonces, quiero llevarlo, mire, pero mientras los hombres dormían, dice la palabra, y lo que quiere decir dormían es la palabra 25-18 del diccionario Strong, cateudo, y significa dormirse, significa caer para dormir o un sueño profundo, metafóricamente es estar muerto, rendirse a la pereza para ser indiferente a la salvación de uno. Por lo tanto, el peligro de dormirse, estamos, poniendo en peligro nuestra salvación. Cuando un cristiano se duerme espiritualmente hablando, está dándole motivos, es como cuando nosotros, abajo lo puse, cuando se duerme alguien se habla de que se abren puertas, se rinde a la pereza sin importarle la salvación, veamos qué es lo que pasa con los que se duermen, porque hay ejemplos bíblicos, hay muchos, pero por lo menos esta noche vamos a ver dos, tres ejemplos para que ni usted ni yo nos demos a la tarea de dormirnos espiritualmente. No nos conviene dormirnos y menos en este tiempo que nos ha tocado vivir. No me voy a cansar de decirle que nos ha tocado vivir unos tiempos peligrosos, pero por el otro lado, unos tiempos hermosos, porque somos la generación, nos están viendo por diferentes redes sociales, la generación del arrebatamiento de la iglesia, somos parte nuestra. Aquel que está pensando y cree todavía en el arrebatamiento, somos una generación que posiblemente seamos arrebatados. Por lo tanto, no nos conviene dormirnos, nos conviene mantenernos despiertos espiritualmente todo el tiempo. Entonces, mire esto, por favor, siguiente, hijo, por favor. Vamos a ver, número uno, mientras dormía, dice, hablando de Noé, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. mire esto, precioso. Dormirse espiritualmente, fíjese que Noé fue uno de los hombres que Dios utilizó como figura del último tiempo cuando los juicios de Dios cayeron sobre la tierra y como los juicios de Dios hoy día están cayendo sobre la tierra. Aunque muchos no lo logren entender lo que estamos viviendo en este momento de pandemia son juicios de Dios que Dios ha permitido para que caiga sobre toda la tierra primeramente para despertar a su pueblo, para que su pueblo busque más la presencia de él, para que su pueblo no se confíe y para que su pueblo realmente pueda prepararse para lo que viene. Porque a veces dicen, no, y Dios ¿dónde está en esta pandemia? Dios lo permitió con un propósito dice la palabra del Señor que cada que va a desarrollar o va Dios a decretar juicios sobre la tierra lo va a hacer sobre todos los moradores de la tierra por el pecado que impera en la tierra. Pero con un propósito también de resguardar a los que son de él. Entonces nosotros hemos sido resguardados y seguiremos siendo resguardados porque Dios así le ha placido. Pero por el otro lado ninguno de nosotros debemos descuidarnos. Entonces Noé tuvo un problema y dice la palabra del Señor que después de que Noé escapó del diluvio él y su familia dice que después de que pisaron tierra nuevamente dice que él de todas las semillas que llevaba en el arca es es inentendible es increíble que la primera semilla que él agarró para sembrar fuera la vid porque no trigo porque no maíz porque no pero pues empezó a sembrar una vid y dice la palabra del Señor que produjo vino y quiso probar el vino vamos a creer que quiso probarlo ok pero en ese probar del vino dice que se pegó una gran borrachera se durmió y de repente en el verso 24 dice cuando Noé despertó de su embriaguez vamos a manejarlo literalmente hoy cuánto alguien tomó alguna vez en su vida o puro santo hay aquí bueno es que hoy es puro santo pero alguna vez tomó si daily tú tomabas hija no no está bien estábamos en el mundo y cuánto tardará una un sueño de embriaguez a ver los que tomaban dígame horas seis horas es dormir normal pero un sueño de embriaguez así que se puso como cola de avión dicen en México hasta atrás pues fíjense lo que le pasó a Noé ahora lo voy a llevar al lado espiritual desde cuándo empezó a dormirse Noé desde cuándo empieza a dormirse el ser humano cuando cuando va a caer en un descuido espiritual se duerme uno o se empieza a dormir uno cuando cae en el pecado o desde que es tentado entonces fíjense por eso es que la palabra del Señor dice cuando Noé despertó de su embriaguez o sea porque a veces nosotros leemos y literalmente para nosotros una embriaguez es una borrachera está de acuerdo pero esa borrachera esa embriaguez le produjo un sueño profundo y dice la palabra del Señor que cuando despertó aquí es donde yo quiero llevarlo de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho hay versiones esto ya lo enseñamos unos martes hace tiempo atrás hay versiones un poquito más claras de que se enteró Noé que su hijo menor le había hecho dice verdad que no dice de que de que se enteró pero la biblia dice y se enteró de que su hijo menor o de lo que su hijo menor le había hecho está de acuerdo conmigo sí pero cuando seguimos leyendo la biblia la palabra de Dios cuando la seguimos leyendo nosotros leemos que su hijo menor vio la desnudez de su padre está de acuerdo conmigo y le fue a comunicar a sus otros dos hermanos y aquellos dos hermanos agarrando una sábana dice que vueltos de espaldas a su padre llegaron y lo cubrieron ok ahora présteme atención será que por haber visto el hijo menor la desnudez de su padre debía de llevar el castigo que merecía por ejemplo dice cuando él se enteró de lo que su hijo menor le había hecho dijo maldito sea canaán ahora se lo voy a llevar al lado espiritual y literal para que usted pues razone vamos a creer vamos a creer nos vamos primero a lo literal ¿cuántos tienen hijos aquí? esto solo es un ejemplo ok ninguno de los que estamos aquí tomamos ¿verdad que no? bueno tomamos una coca cola una pepsi cola un buen café y eso es ya bastante para nosotros yo tomo café yo les he dicho me acelera tiene que ser con leche y con bastante pan para nivelar entonces café solo no se puede yo no tomo me pone más loco de lo que soy entonces fíjese fíjese por favor imagínese usted que de repente porque festejamos algo algo importante en la casa pues empezamos a probar no sé el vino y tomamos y tomamos y de repente hermano mire fulminados y como no estábamos acostumbrados a estar tomando pues se nos alocó todo y empezamos a discutir y llegamos a la casa y nos quitamos la camisa y nos quitamos todo y quedamos como como Adán era ok y de repente eso lo hizo usted en su cuarto y entró su hijo y lo vio como dicen allá en su pueblo encuerau o desnudo no sé cómo le digan en su pueblo y lo vio desnudo y el niño cerró su hijo cerró la puerta y se fue y le avisó a los otros tres cuatro hermanos fíjense que había papá desnudo cree que es motivo para maldecir a su hijo que lo vio desnudo a ver ayúdenme lo haríamos no estamos locos o sea cometimos nosotros un error yo creo que el que se tenía que haber maldecido era él cómo va a maldecir a su hijo bueno que a su hijo a su nieto ahora quiero llevarlo pero es que precisamente lo tuvo que maldecir porque Canaán cuando usted lee en la biblia cuando noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho dígale que está a su lado su hijo menor vio la desnudez de su padre pero cuando usted lee que vio la desnudez su padre quiere decir que lo violó ahora prestenme atención que tan borracho estaba que no se dio cuenta que lo violaron estaba perdido está de acuerdo entonces cuando despertó por eso que cuando usted lee dice que cuando despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho ahora si por una violación si decretas maldición porque puede ser que el enemigo se levante y alguien te pueda violar pero que te viole tu propio hijo eso es maldición delante de Dios cuánto me entendieron ahora ahora prestenme atención que provocó este sueño en la vida de Noé se acuerda que esto empezó porque yo les dije que Jesús sembró la buena semilla pero los hombres se durmieron vino su enemigo sembró la cizaña y se fue entonces cuando nosotros nos dormimos espiritualmente vamos a carrear sobre nuestras vidas espirituales unos desastres que no los anhelamos que no lo queremos pero el dormirse espiritualmente te va a traer consecuencias cuánto me están entendiendo el día en que nosotros descuidemos lo espiritual viene un sueño un letargo en donde caemos y entonces las cosas que para nosotros eran prohibidas o eran pecados llega un momento en que caemos en ese sueño y somos envueltos en ese sueño y las consecuencias las vamos a tener que estar arrastrando a raíz me perdona a raíz de esta maldición Dios perdón Noé maldijo a su nieto porque ni siquiera maldijo a su hijo maldijo a su nieto y lo primero que él declaró maldito sea Canaán siervo de siervo será para sus hermanos saben ustedes que Canaán en sí es el que empieza a alejarse de 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 Noé empieza a alejarse pero es el que forma lo que se conoce como Etiopía y como el continente africano y cuando aparece Etiopía cuando aparece el continente africano aparecen como esclavos siempre hasta que la luz de Dios empezó a visitar África y entonces son libertados pero son libertados de una maldición de un padre que descuidó lo espiritual Dios utilizó a Noé para salvar a ocho personas a su familia pero fue el mismo que el enemigo utilizó en su sueño espiritual fue el mismo que el enemigo utilizó para maldecir a su descendencia ¿cuánto me están entendiendo? por eso que cuando nosotros descuidamos lo espiritual sin darnos cuenta las consecuencias van sobre nuestra familia va sobre nuestra esposa va sobre nuestros hijos ¿por qué? porque el enemigo solo llega siembra la cizaña ¿y qué hace el enemigo? él ni siquiera espera que crezca dice yo lo que sembré esto va a ser una bomba más adelante ¿cuánto me entendieron? el enemigo mire nosotros estamos cuidando el señor cuida cuida la semilla y está ahí y como pastor hermanos ¿cómo están en la pandemia? hijos Dios les bendiga vamos a orar todas las noches y nosotros durante la cuarentena estábamos enviando textos prácticamente todos los días y a pesar de lo que enviamos todos los días cinco seis siete personas contestaban hacíamos un grupo de veinte otro grupo de veinte así hacíamos los grupos de ese grupo de veinte solo contestaban cinco y los otros quince ¿qué? del otro grupo de veinte contestaban tres entonces uno decía padre amado ¿será que no tienen internet ellos? ¿será que no no tienen teléfono ya se los cortaron? hello ¿cuánto cuesta devolver un texto? y mire yo por cuestiones de 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 mandárselo les ponía un verso y les decía vamos a seguir orando recuerden tenemos oración todos los días de ocho a nueve era cuidado amén sí y después decían bueno el pastor cree que no nos no sabemos claro que lo saben pero yo estoy seguro que muchos ni siquiera oraban hello ¿cuesta mucho contestar un texto? claro del pastor pero para el chisme se la pasan ahí haciendo páginas completas ¿no es cierto? no me digas que no porque yo los veo para Facebook hermano para tomarse una una foto de lado así hermano no sé cómo tienen una técnica ustedes quiero que entienda esto amado Dios Dios cuida lo suyo porque son de mucho valor pero el enemigo viene siembra cizaña dice yo sé que esto va a ser una bomba me voy porque el enemigo sabe cómo trabajarnos perdónenme es un ejemplo ¿alguna vez usted ha sido cizaña para alguien? ¿verdad que no? ¿quién va a reconocer que ha sido cizaña? pero yo le aseguro que más de una vez lo ha sido hello pastor ¿qué está diciendo? ¿no? siguiente hijo por favor mire esto regálame la siguiente casi nos vamos mire esto ¿cuántos han escuchado de Sansón? un vaso escogido desde antes de meterlo en el vientre de su madre ¿sabe lo maravilloso que es ser escogido como profeta como pastor como como un vaso que Dios va a utilizar desde antes de que lo metan en el vientre de la mamá? o sea que eso viene desde antes de la fundación del mundo y ya lo habían escogido solo que cuando cuando el ángel habla con con la esposa de Manoah o con la que iba a ser la mamá de Sansón ¿cuál fue el consejo del ángel se acuerdan? le dice mira es que Dios escogió tu vientre y de de tu vientre van a ser un juez de Israel ese va a ser nazareo desde su nacimiento nunca le van a pasar navaja en su cabellera él va a ser en un vaso que Dios va a utilizar ¡ah! pero Dios te dice deja de tomar ya ¿cuál era el problema de la mamá de Sansón? ¿le tomaba le gustaba tomar una copa de vino o se ponía? mire esto mire esto por favor ¿por qué Dios le tiene ¿por qué Dios le tiene que prohibir a la mamá de Sansón que tome vino? abra su mente por la pregunta que voy a hacer ¿es pecado tomar una copa de vino? que silencio mire tomar una copa de vino no es pecado está comiendo un buen filé miñón ahí una copita de vino que acompañarlo sirve para la digestión hasta ahí una copa de vino y quizás su mente dice ah pastor pero ¿y si mi copa es así? ahí ya cambió no pastor y la mía es así especial porque cada padre de familia en casa tiene la mamá tiene un vasito para algo así pero el papá tiene un vasote así ¿verdad? ¿si o no? el papá siempre tiene su vaso así mega vaso imagínense que se sirva su copa de vino en su mega copa entonces Dios le dice a a la mamá de Sansón no vuelvas a tomar vino durante tu embarazo ¿por qué se lo estaba diciendo? porque cuando nace Sansón dígale al que está a su lado Sansón era un apartado para Dios si lo creo o no lo cree pero cuando usted empieza a ver la vida de Sansón dice que de la primera mujer que se enamoró es una de una mujer que dice una mujer de las hijas de del pueblo de Tipnat si usted lo lee y la palabra Tipnat quiere decir el lugar en donde se procesa el vino ¿a dónde fue a buscar novia? a donde había guaro hermano ¿si me está entendiendo o no? si ya el ángel le había dicho no señora por favor doña Manoita usted ha sido escogida pero cuide sus hábitos porque esos hábitos se los puedes transmitir al que Dios está escogiendo para servirle ¿cuánto me entendieron? entonces fíjese esto y de repente Sansón crece y solo se enamoró de prostitutas lea la vida de Sansón y mientras él dormía mire hermano el colmo de un cristiano el colmo de un cristiano Sansón quiere decir pequeño sol el que brilla con la luz de Dios mire lo glorioso y sabe que quiere decir Dalila pero que nadie se llame Dalila aquí si no le cambiamos el nombre pero ya sabe que quiere decir Dalila quiere decir languidecer quiere decir floja quiere decir aquella que le pide permiso un pie para dar al otro conoce Dalila a ver levante su mano las flojas aquí nadie no vinieron no que no que no la hay pero fíjese 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 si usted lee conmigo y entiende lo que le estoy diciendo pudo más pudo más la flojera en Sansón que el mismo llamamiento de Dios quien derrotó a Sansón y usted dice Dalila que quiere decir Dalila languidecer floja buena para nada la que no hace nada ahí está la flojera mire la peluquera entonces dice mientras él dormía Dalila tomó las siete trenzas de su cabellera y las tejió con la tela y la aseguró con la clavija y le dijo Sansón los filisteos se te echan encima pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela mire esto precioso cuando uno se duerme recuerde esto cuando uno se duerme dice la palabra del señor que mientras Sansón dormía le cortaron la cabellera y la cabellera en la palabra de Dios el pelo largo espiritualmente hablando o la cabellera del varón representa la consagración en Dios mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos ha leído el salmo 133 si es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón que corre sobre sus barbas y hasta que llega al borde de las vestiduras la unción la gracia de Dios cae sobre la cabeza y la cabeza el pelo significa la consagración de cada uno de nosotros mientras estemos buscando la presencia de Dios siempre va a haber una unción gloriosa en cada uno de nosotros pero si de repente empiezas a caminar con una Dalila para no cambiarlo empiezas a caminar y a dejar que la flojera te domine vamos para la iglesia ay está lloviendo y que va nunca ha pensado así vamos hoy para la iglesia que calor está haciendo fíjense mejor lo vemos por facebook ahí están y Dalila se le está montando se le está montando se le está montando y ya cuando llega aquí ya llega con una flojera hello llega la que está a su lado no se duerma con Dalila le van a cortar la consagración quizá dice pastor lo hizo por mí no yo le estoy enseñando pero descuídese un poquito y va a ver que hasta le va a costar trabajo llegar acá nunca le ha pasado hello porque porque aquel que se deja trabajar por Dalila le empiezan a cortar la consagración le cortan la cabellera ya no quiere ya no desea se le van las fuerzas se le va la gracia de Dios se le va todo por eso número dos mire el problema fue que Sansón se durmió y se sigue leyendo la Biblia dice y se durmió en las piernas de doña Dalila no pues ya lo estaba corrucando Dalila duérmete mi niño duérmase me ya porque viene el pastor aleluya cuando me están entendiendo número tres siguiente hijo por favor dígale al que está a su lado a Sansón le quitaron la consagración cuántos de los que estamos aquí creemos y sabemos que fuimos apartados por Dios desde el vientre de nuestra madre si Sansón lo apartaron desde antes de meterlo ahí y perdió imagínese lo que nos puede pasar si nos descuidamos entonces número tres mire esto por favor Isboset mientras dormía entraron a su casa y lo hirieron en el vientre segunda de Samuel capítulo 4 verso 5 y los hijos de Rimón Berotita Recap y Baana fueron y entraron en la casa de Isboset en el calor del día mientras él dormía la siesta y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre y Recap y su hermano Baana escaparon mire esto precioso que le hicieron a Isboset dice que lo hirieron en el vientre mientras dormía fíjese esto por favor fíjese esto te acuerdas Sansón se durmió Noé se durmió pero este no se durmió este se echó una siesta espiritualmente hay descuidos pequeños que te van a traer consecuencias mientras él tomaba la siesta dice llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre y ahí le puse en azul le mataron los frutos porque iban como si fueran buscando trigo cuánta gente dentro de la iglesia después de perdóneme cuál sería alguien que tenga ahí su su teléfono cuál es el árbol que tarda más en dar frutos alguien lo sabe Google lo sabe alguien que lo ponga ahí a Jonathan por ahí cuál es el árbol que tarda más en dar frutos y Jesús diga pastor el aguacate de casa tiene 20 años y no da ningún aguacate hace 7 lo hubieras cortado ya mire que terrible cuál es el árbol que tarda en producir frutos aquel que le cuesta más de frutos y vamos a agarrar ese parámetro alguien lo encontró recuerde que hoy Google ayuda a todo el mundo la mata de coco no alguien ahí ahora sale la respuesta va a ver a ver esos de campo es que cuando yo nací todos los árboles tenían frutos ya cuál materba patema paterna no es el guanacastele que le llaman no ok ok vamos a ver la papaya de 5 a 7 años el papaya no 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 ahí lo van pero vamos a vamos a poner 5 años 5 años es mucho para dar frutos en un árbol si es mucho por ejemplo si yo siembro un arbolito de mango ahora cuánto tiempo creen ustedes que estuviésemos comiendo un mango 2 años tan rápido yo estoy ahora la pregunta es de aquí para allá 5 años ok vamos a ver alguien encontró Jonathan encontraste algo no ¿cómo se llama ese ingrato tiguisote tiguisote no siembren tiguisote en su jardín para empezar ok porque no van a disfrutar del fruto pero vamos a creer mire levante su hermoso rostro ahí lo busca en casa vamos a creer 5 años para dar frutos está bien en un árbol a ver estamos de acuerdo 5 años ok ¿cuántos años tiene de cristianos no es que todo yo recuerde que todo lo llevo a lo espiritual si 5 años le ponemos un árbol para dar fruto en 5 años usted no se agarre del tiguisote nada más porque ahí acaban de leer que tarda 100 años en dar frutos hello no vaya a sembrar ese ingrato árbol en su casa pero si en 5 años tú y yo no estamos dando frutos estamos respirando estamos tomando oxígeno de otros hello no sé si me está entendiendo entonces de repente a Isvibus ¿ese quién es? oiga pero tanta flor y a los 100 años da un fruto tamarindo 10 años ok vamos ahí está mire esto por favor a donde lo hirieron dice en el vientre le mataron los frutos que podía dar a cuantos de nosotros a cuantos de nosotros el enemigo llegó metió la mala semilla y muchos cristianos hoy día carecen de frutos cuantos me están entendiendo déjeme enójese si quiere mire todavía tengo acá esto enójese si quiere ok a veces le digo no se enoje pero enójese si quiere no cree usted que cada uno de nosotros deberíamos de estar dando frutos primeramente del espíritu santo paz amor templanza paz dignidad o no no creen ustedes que cada uno de nosotros aquí deberíamos de estar pariendo ovejas hello bueno me está escuchando no sé si esto impide que pase la voz para allá pero no cree que cada uno de nosotros deberíamos de estar pariendo ovejas si lo creo o no lo cree si y que paso hace cuanto que no pare una oveja hello pastor usted quiere que traiga gente claro usted es oveja porque vienen acá pastor es que no viene visita no viene visita mire yo tengo que estar ahí está a mi esposa que no no me va a dejar mentir tengo que estar todos los días estudiando tengo que estar preparando los programas de televisión tengo que estar preparando las enseñanzas del martes del viernes del domingo tengo que estar preparando los disipulados y todavía quiere que salga a buscar ovejas no se le hace no se le hace que como que están abusando mucho hello yo sé si se escucha voy a mover esto un poquito para hablar por aquí porque no creen ustedes que deberían de dar frutos para Dios de quedarse embarazados de ovejas mire Jonathan solo Jonathan ok búscame cada cuánto se reproducen las ovejas solo nada más para que por lo menos para puncharlos no pullarlos bien ya terminamos no creen que cada uno de los que estamos de aquel lado deberíamos de parir por lo menos una oveja al año hello cuántos cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios visita este lugar que hay una presencia de Dios gloriosa si y no le gustaría que sus amigos que sus familiares que sus vecinos disfrutaran de lo mismo que usted disfruta y porque entonces no nos embarazamos de ellos porque usted me ha escuchado verá que yo me embarazo cada mes yo me embarazo de un montón de cosas yo todos los días bendigo Dios que salí varón porque si fuera mujer ay Dios mío tengo una tía que tuvo 21 21 se echó y el hombre era pescador amado a punta de pescado vamos imagínense ustedes si nosotros los que estamos de aquel lado no nos embarazamos de ovejas cuando estamos tan cómodos estamos tan conformes yo oro le digo señor trae almas porque porque estos benditos no se embarazan por nada yo no sé si hasta en eso están tomando píldoras pero no hay embarazo necesitamos embarazarlos Dios nos está regalando un ambiente precioso estamos formando un equipo de evangelismo por si no sabían anoche hicimos un viaje ayer hicimos un viaje para Arcadia y allá se está levantando una obra llegamos regresamos a las dos y media creo regresamos de Arcadia ayer estamos trabajando un campo de predicación un ambiente precioso vamos a estar yendo yo creo una vez por mes pero estamos haciendo la obra de Dios amado esto lo estamos trabajando hace casi un año pero por la pandemia pues se cerró todo pero anoche estuvimos allá predicamos cantamos comimos tamales ricos pero hermano por un lado estamos trabajando pero necesitamos que cada uno de ustedes embarace de algo embarace de su vecino de su compañero de trabajo porque porque yo estoy en este momento estoy embarazado de estar buscando un local lo andamos buscando porque porque lo que viene es algo glorioso pero también usted tiene que estar trabajando por el otro lado a ver cuántos se van a embarazar de algo por lo menos aleluya es la máscara que traemos terminamos terminamos fíjese regálame el otro hijo por favor dígale al que está a su lado no te dejes matar de los frutos necesitas dar frutos para Dios aleluya mire esto Jonás mientras dormía vino la tormenta a él por no obedecer mire esto precioso muchas veces el que se duerme el que se duerme Jonás era profeta de Dios Jonás era profeta de Dios era profeta de Dios uno había sido comisionado por Dios había sido comisionado por Dios fue a la comisión que le pusieron él dijo a Nínive y llegó y dijo entre Nínive y Miami yo creo que Miami suena más rico y dice que compró su boleto para Tarsis pero cuando se desobedece a Dios dice que él compró su boleto se subió al barco ¿qué haría usted? ¿qué haría? bueno yo creo yo sé la respuesta ¿qué haría usted si de repente nos dijeran bueno cada uno de ustedes tiene un crucero de una semana todo pago y va a disfrutar todo ¿qué haría subiéndose al barco? ¿qué sería lo primero que haría? ¿meterse a dormir? o por lo menos disfrutar primeramente ver todo lo que tiene el barco sentarse afuerita un poquito para ver el ambiente el panorama pues le cuento que Jonás dice que llegando se metió a dormir ¿cuándo empezó a dormirse? estoy hablando espiritualmente cuando se empieza a desobedecer a Dios empieza a caer un sueño profundo y lo que viene más adelante cuando ya se está dormido es una tormenta provocada por Dios porque hay tormentas que las provoca el enemigo pero hay tormentas que las provoca Dios y sólo Dios las puede calmar ¿cuánto me entendieron? ¿cuántas tormentas habrás provocado en tu vida y que Dios mismo la haya hecho? y no sabemos entonces dice la palabra del Señor que mientras estaba la tormenta fíjese que estaba tan fuerte la tormenta que todos los marineros toda la tripulación dice que cada uno de ellos invocaba a su Dios para ver si lo salvaba y mientras todos invocaban aquel estaba roncando lo despiertan y le dicen eres el único aquí que no está no ha clamado su Dios y el único que está durmiendo ¿por qué no te despiertas ya y clamas a tu Dios para ver si nos puede librar de esta tormenta? ¿y qué dijo don Jonás? a ver ¿ha leído? ¿qué dijo don Jonás? le dice ¡no! ¡no! dejen de orar dejen de clamar tírenme al agua mire mire que 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 cinismo le dice aleluya gloria a Dios no dejen de tírenme al agua van a ver yo soy el causante de esta tormenta ¿cuántas tormentas estaremos provocando que Dios las haga por desobedientes? ¿cuánto me entendieron? pero como no lo entendemos nosotros seguimos y seguimos y seguimos y seguimos mire la importancia y el problema de que nos durmamos en este caminar aquí no se puede descuidar no se puede dormir espiritualmente porque vas a terminar quizás provocando tormentas en tu vida en tu familia en tu economía en tu trabajo por desobediente mire que terrible amados ¿me están entendiendo hoy? no dormamos vamos a dejarla hasta aquí pon la otra nada más hijo para que la vean ahí eutico ¿se acaban de eutico? ah eutico fíjense que me cae muy bien ese muchacho eutico se durmió se confió se confió de la palabra se confió estaba sentado en una ventana en un tercer piso sabe lo que es eso amado estaba sentado en la ventana dice que le entró un profundo sueño mientras el apóstol Pablo empezó a predicar emerio saida si andamos buscando local a ver si agarramos un tercer piso se lucha no, no con ventana y abajo que sea cemento no pasto por si hay un eutico que se duerme hermano dice que eutico se cayó desde el tercer piso y cayó muerto y Pablo lo levantó y lo levantó vivo es que solo la palabra y la doctrina apostólica puede levantar al muerto aquel que ya se confió aquel que cree que sabe más que Pablo aquel que cree que todo ya lo sabe ese ese está a punto de caerse aquí todo mundo todo mundo nos puede enseñar algo glorioso yo les he dicho caminemos con los pies sobre la tierra porque hasta un niño se puede parar y enseñarnos cuánto entendemos hoy nunca se crea que usted lo sabe todo porque cree que le digo busque Google porque Google si lo sabe todo pero nosotros no póngase a pie conmigo hoy no se duerma por favor no descuide lo espiritual porque va a traer consecuencias sobre su vida Padre en el nombre de Jesús